Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Autopista Ideas. Hoy vamos a tener un tutorial súper sencillo que te va a ayudar a mandarle un mensaje de WhatsApp a una persona que no está entre tu lista de contactos. Creo que a todos nos ha pasado que en algún momento tienes que mandarle un mensaje de WhatsApp a alguien que de repente no vas a volver a contactar nunca más o alguien que no quieres tenerle incluido en tus números de contactos. Es simplemente un mensaje random, un mensaje tal vez a un cliente que te compra algo por internet o a un proveedor al cual tú le quieres comprar algo y que si quieres comprarle algo por esta única vez y no vas a volver a contactar a la persona. Y es un poco complicado a veces ponerse. Obviamente puedes hacerlo grabando el contacto de la persona en tu teléfono y luego mandarle un mensaje de WhatsApp, pero a veces es un poco tedioso. Realmente hay una aplicación súper sencilla tanto para iPhone como para Android que te permite con solamente el número de teléfono, sin importar en qué parte del mundo es la otra persona, poder mandarle un mensaje súper rápido. Ok, así que eso lo vamos a ver en este momento. Ok, el primer programa que vamos a revisar para Android se llama Click Chat for WhatsApp. Es un programa que lo desarrolla la empresa Onua Inc y lo pueden descargar obviamente del Google Play Store. Ok, entonces vamos a comenzar con este programa. Es el icono verde que tenemos aquí. Lo que tú haces es que le das click y en ese momento se abre el programa y tiene varias opciones. Una de las primeras opciones es que te aparece el número del país donde tú vayas a escribir y tú lo puedes modificar. En este programa de aquí el nombre del país está escrito en la lengua nativa de ese país. Así que si no te sabes leer en árabe y quieres escribir a alguien de Arabia, deja saberte por lo menos el número de discado directo del país. Lo puedes buscar por la letra o lo puedes buscar por el número directamente. Entonces pongamos que quieres escribirle a alguien de Somalia. No me aparece Somalia porque Somalia no se escribe así en el idioma de ellos. Entonces voy a poner mejor es el número de discado internacional del país. Acá está. Entonces y de ahí lo que haces es simplemente poner el número al cual deseas escribirle. Aquí por una cuestión de privacidad no vamos a poder mostrar todo el número pero en este caso pones el número de teléfono al cual quieres escribir y abajo le pones un mensaje. Una cosa importante es que ese mensaje no se va directamente a la persona. Tú puedes revisarlo antes de enviarlo. Pero para que el programa sepa que tú quieres mandarle un mensaje tienes que escribir un texto. Si ves el mensaje se queda allí, todavía no es enviado y tú simplemente lo que haces es ponerle enviar. Pero te abrió ya el chat directamente con esa persona sin que la persona esté entre tus contactos. Ok. Esta es una parte súper sencilla, súper útil. Simplemente luego envías el mensaje y ya comienzas a usar WhatsApp. Y de ahí en adelante, si deseas mantienes el historial desechado, lo puedes borrar. Vamos a probar ahora con otro país. Vamos a poner el de, por ejemplo, Nicaragua. Entonces ponemos un hi o un hola. Ponemos en este caso el número de teléfono al cual vamos a dirigirnos. Terminamos de escribir y le pones enviar. Y ahí está. Entonces si tienes el hi, lo mismo. Si deseas lo envías. Puedes ver que la persona está conectado recientemente. Entonces el programa te abre el chat directo con esa persona y no tienes que pasar el tiempo agregándolo. Ya luego tú verás si le agregas o no, pero es la forma súper rápida de poder trabajar. Ok. Este de aquí les voy a mostrar el programa que yo he estado utilizando realmente meses ya para hacer esta función. Este programa de aquí no se los voy a recomendar en este momento a pesar de que a mí me funcionó de maravilla porque por alguna razón yo pongo en este momento un número cualquiera. Bueno, me sale la propaganda, pero por alguna razón hace dos días atrás se dañó el programa y no abre ningún chat. Así que voy a mostrarles ahora esta opción que le hago. Es que justo para este para este tutorial y que realmente me funciona perfecto también. Se llama Complement App. Obviamente lo bajaste a iOS y lo hizo Alan Roldán. Entonces es este screen que estás aquí. Tú puedes en este de aquí programar mensajes. Puedes también si quieres de ahí directamente agregir contacto. Puedes redactar un mensaje y luego lo envías. Tiene algunas opciones. En mi caso yo prefiero utilizar la de la historia y en la parte de arriba tú escoges y ahí te da la opción para cambiar el tipo de país. Entonces vamos a buscar un país al azar para el cual poder enviar el mensaje de prueba. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con Ecuador. Ok. Entonces luego de eso digitas el número telefónico y se abre en este caso la ventana de chat. En este caso puse un número mío. Así que obviamente por eso sale mi nombre ahí arriba. Pero bueno, vamos a probar varias de las opciones que tiene este programa. Regresamos otra vez al programa. Como ven, después de haber enviado un mensaje, el número de que enviaste permanece en la parte de historial. Adicionales, este programa tiene varios tipos de stickers que tú puedes descargar en el programa y que también los puedes utilizar para enviar. No sé ustedes, pero a mí los stickers me encantan. Me parecen súper graciosos, súper chéveres, geniales. Yo los uso a cada rato. Ya luego en un momento hablaremos un poco más sobre el tema de los stickers. Ok. Vamos a hacer otra prueba. En este caso ponemos otro número. Y... ajá. Puse otro número mío. Ok. Bueno, del igual que funciona. Vamos a hacer otra prueba. Ok. Para esta nueva prueba vamos a escoger otro país. Vamos a escoger Filipinas. Filipinas. Muy bien. Listo. Y ahora vamos a poner un número telefónico. Ok. Voy a conseguir un número telefónico por ahí. Y como ven, ya de aquí simplemente escribes el mensaje y lo envías. Y bueno, aprovechando que estamos en el teléfono, voy a hacer el cierre desde aquí. Este ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sea súper útil. Recuerden que tienen una herramienta para Android, una para iOS. Ok. Me despido de ustedes. No olviden, por favor, seguirnos en redes sociales. Aquí tienen nuestro link de Facebook, de Instagram, de Twitter. No olviden también ayudarnos enormemente con su like en este video. Sus comentarios si tienen alguna duda. Si tienen alguna idea o quieren algún programa para solucionar algún tipo de problema. Avísenme también aquí en la caja de comentarios. Y creo que eso sería todo. Ha sido un gusto. Y los veo la próxima. ¡Hasta la próxima!